Buenas tardes para todos, ¿cómo están ustedes? Feliz día, feliz día a todos los chicos y felicidades también para todas las madres que se diviertan, que pasen una tarde muy linda, les deseamos lo mejor desde acá del municipio y lo hacemos exclusivamente para que ustedes pasen realmente muy bien con sus hijos, así que les agradecemos profundamente la presencia. Así que a todos ya saben lo que estamos haciendo, lo que pueden intervenir los hijos, los distintos juegos y todo el servicio que está alrededor exclusivamente para ustedes. Así que les deseo lo mejor y un gran abrazo para todos, que disfruten.